Vamos a leer esta carta que nos mandaron que dice Quiero que canten tucanes Soy una madre soltera Soy una madre soltera Que no se vale de nadie Mis hijos tienen de todo Yo soy su madre y su padre Me cueste lo que me cueste Ellos saldrán adelante No porque sea una mujer Se dificulte mi vida Pues eso no puede ser Conozco muchas movidas Yo sé que tengo que hacer No hace falta que me diga Al que engendró mis retoños Le dedico esta canción Es un maldito cobarde Lástima de pantalón Debía de usar minifalda Se le vería más mejor Soy una madre soltera Porque Dios así lo quiso Y no le estoy reprochando Es un favor el que me hizo Porque prefiero estar sola Que ser esposa de su hijo El tiempo te abre los ojos Se aprende de los errores Nadie es perfecto en la vida Y menos en los amores No puedo odiar a los hombres Pues todavía soy muy joven Mis hijos son mi fortuna Y les daré mucha escuela No importa que llueve o truene Ese será mi problema Pues el que se agüita pierde Viven las madres solteras Entonces que me da se assassin No importa que llueve o truene Le denko de tus sueños Gracias.